Te fuiste para siempre de mi lado, diciendo que algún día volverías Pero pasó el tiempo y no volviste, sabías que yo mucho te quería Tú seguirás pegando en este mundo, yo lo que quiero es mejor morir Para que ya no siga amargado, si tú no estás conmigo no quiero vivir El tiempo pasa Es imposible, es imposible olvidarme de tu amor Es imposible, el tiempo pasa, es imposible olvidarme de tu amor Tú seguirás pegando en este mundo Yo lo que quiero es mejor morir, para que ya no siga amargado Si tú no estás conmigo no quiero vivir El tiempo pasa Es imposible, es imposible olvidarme de tu amor Es imposible, el tiempo pasa, es imposible olvidarme de tu amor El tiempo pasa, es imposible, es imposible olvidarme de tu amor El tiempo pasa, es imposible olvidarme de tu amor El tiempo pasa, es imposible olvidarme de tu amor